Las grabaciones paisajes sonoros nos permiten acercarnos al entorno sonoro. Entonces tenemos como una buena foto de cómo va evolucionando el espacio, digamos, físico y con el clima, con los distintos tipos de periodos del año. Y lo que hacemos, utilizamos esas grabaciones y registramos largos periodos de tiempo y después realizamos un timelapse. Comprimimos en el tiempo ese sonido para darle al auditor la sensación de que en cinco minutos experimenta las variaciones de un paisaje sonoro de 24 horas. Fue interesante también tratar de ver cómo a través de estas herramientas nosotros podíamos tratar también de concientizar a la gente de una manera menos explícita, pero más sensorial. Entonces tener otra forma de que la gente pueda acercarse al espacio sonoro y a través de eso conocer los tipos de aves, los tipos de anfibios y el tipo también de vegetación y foresta. Gracias por ver el video.